Se tomó conocimiento de un vuelco que se produce en ruta 8 al kilómetro 629 donde una camioneta Volkswagen Suran pierde la estabilidad sobre la carpeta asfáltica y termina volcando sobre la ruta de la misma. En este lugar no se lamenta ningún tipo de lesión, pero sí daños materiales importantes. Se tomó conocimiento en ruta 36 en el momento donde se puede establecer la intersección con ruta provincial E90 donde se produce el retorno, se produce un despiste de un vehículo 4K conducido por un joven de 27 años de apellido Barra, quien resulta ileso de este despiste. Se recomienda en todo momento en que se establezca o se suban al vehículo a realizar un viaje controlar el estado del mismo vehículo a la vez que se debe tener conocimiento y precaución sobre todo de los carteles y las señales de tránsito, a la vez que se recomienda disminuir la velocidad y reprogramar un viaje con un tiempo de recorrido que no sea apresurado.